Beata, deja un paso al frente, deja que lo quiera ejecutar. Mario Roberto Beata, ¿te gusta esa llave contra Real España? Oh, sí, claro que sí. Partido listo. Partido regional de la que se juega y el equipo que es. Bravo, nuevo juego. Bonito, bonito, emocionante, intenso. ¿Cómo son los clásicos? ¿Sorprendió que haya avanzado Real España, Mario? No, porque va a sorprender si Real España estaba jugando muy buen fútbol. Aparte yo creo que la presión la alejaron ya con la noticia que dio el técnico de que renunciaba. Y ahora parece que los jugadores están más sueltos. Entonces nosotros, aparte nosotros nos preocupamos por nuestro equipo y por lo que nuestro equipo vaya a hacer. Ya sabiendo que el rival es difícil. Que sea el olímpico. Miren, nosotros vamos partido a partido. La ventaja la del reglamento, pero nosotros no. Nosotros vamos por un resultado positivo para nosotros, para cerrar bien en casa. Pero el partido más importante es el que se juega el sábado. Que sea en el olímpico, Mario, mejor por el terreno de juego. Donde sea, nosotros va a ser la misma intensidad, va a ser la misma emoción. Lógicamente que creo que por el estado de la cancha va a ser un mejor partido. Entonces nosotros contentos. Mario, un segundo lugar contra un quinto, se tiene que notar la diferencia. No nos gusta lo de las posiciones. Porque al final de cuentas todos los partidos son diferentes. Y esto con la motivación que ellos tienen, acaban de pasar una llave muy difícil. Y con la motivación que tienen ellos, va a ser un partido intenso. Va a ser un partido bien jugado. Muy mediocre, ¿no es este sistema de competencia? Imagínate hay equipos que no merecían estar eliminados. Y lo están, ¿no? Más otros están en una instancia que... Hoy, un equipo como mi cuarta posición está con las mismas opciones de ustedes y el mismo tabla. Buena pregunta para los federativos. A nosotros nos toca, por eso te digo, nosotros, la posición del rival que vamos a enfrentar, tanto como la nuestra como la de ellos, es lo de menos. Hay que enfrentarlos, hay que hacer lo mejor posible, tratar de llevar al campo todo lo que hemos entrenado y tratar de ganar. Esa es la parte importante. Los dos jugadores, Mario, que acaban de comparecer, hablaron... Uno habló de mucha presión, Eber Alvarado. Habló de decir que hay mucha presión. Pero, Dios, el partido, por lo que nos dicen, Alicia no haber ganado el título en los últimos turnos. Y hablaba específico de que ha habido como un reset en este tiempo que estuvieron descansando. Usted desde el cuerpo técnico, ¿cómo lo ven? Esas eran las intenciones. Y la presión. El jugador de Olimpia tiene que estar constantemente sabiendo que este equipo siempre tiene presión. Que eso es normal. Tienes que ir a la cama con ella, tienes que levantar con ella, tienes que entrenar, jugar con ella. Eso ya no debería de ser extraño para nadie. Aparte, es bonito vivir con esa presión. Porque así el partido se vive intenso. ¿Quién llega con más favoritismo? Mire, siempre que se paró yo fui de los que opiné que el receso largo afectaba más. El que espera, que el que está jugando. Ellos vienen con ritmo, como le dije anteriormente. Ellos vienen motivados. Y nosotros vamos a ir a tratar de hacer lo nuestro, ¿no? En este tipo de partidos, hablar de favoritismo... Difícil. ¿Llega mejor a España entonces, Olimpia, Mario? Sí, por lo que vienen jugando. Por todo lo que ha sucedido en el entorno de ellos. Claro, claro. El drama del técnico. Y sí, ahora se quitaron la presión de encima de que ya no va a estar. Ah, está todo bien, no pasa nada. Nosotros vamos a ir a enfrentar el partido y vamos a tratar de jugarlo con la misma intensidad. El último que jugamos en San Pedro. De saber que tenemos que sacar un resultado positivo. Y de que... Y de que Olimpia siempre ha hecho eso. Ir a cualquier cancha en boca de los tres puntos. Fútbolísticamente, pero fútbolísticamente, ¿quién es más, Olimpia? Olimpia... Para intensificar algunas cosas, para mejorar otras, para seguir manteniendo las que ya tenía como equipo. Y tratar de entender más la idea de lo que quiere el profe Manolo, que el jugador de desarrollo. Llegar victimizado. ¿No le pasaron sobre todo? ¿No le pasaron sobre todo? Usted lo dijo. ¿Se tiene identificado ya el esquema, no? Que se van a optimizar para esto nuevo. El esquema, como les digo, del visitante y de local. Sí, sí. Ese fue lo importante del descanso. O sea, la parte de explicar y de transmitir la idea de que el técnico quiere y como puedan entenderla, asimilarla y sentirse cómodo con él. Hablabas de que la persona debe ser algo normal. Ni manos, ni nada. Pero acabas de decir que el que llega mejor es a España. Yo no hay una contradicción a él, tengo que darle el favoritismo a España con el recurso. No. Y dije que llegan mejor, porque terminaron jugando dos partidos. No, eso es una buena forma. Y nosotros tuvimos una semana de preparación más larga. ¿Quién llega con más ritmo? Ellos. Está bien. ¿Se bota la presión de Mario con esto, al decir que ellos llegan mejor con Olympia? No, no. Me parece que estamos transversando todo el futuro. Lleguemos como llegamos a ese partido. El favoritismo queda poco, porque el partido siempre es intenso, siempre es una historia diferente. ¿Pero Olympia? Este es un partido... ¿Pero Olympia es el llamado? Este es un partido diferente al que jugamos la última vez en San Pedro Sula. Entonces este partido va a tener su propia intensidad, su propio ritmo de juego, va a tener todo. No importa cómo lleguen ellos y no importa cómo lleguen nosotros, los dos tenemos los mismos objetivos. Al final el Olympia no tiene excusa, ¿no? Por la necesidad y la urgencia que tiene de título Mario. Claro, es que Olympia nunca va a tener excusa. Y no pone excusas. Nosotros no ponemos excusas. No ponemos excusas. Vamos, vamos a jugar, vamos a intentar hacer nuestro juego y de ahí esperar el partido de vuelta. Mario, técnicamente la última parte, ¿se va a contar con Benson, con David, que van a ir tarde de la semana? Claro, claro que sí. Gracias.